Bueno, nos volvemos a encontrar con Sabora Evangelio, después de haber hecho un receso por razones de salud, pero quiero reconsiderar esta tarea y darle nuevamente curso a esta experiencia maravillosa de hablar para la vida de la Palabra de Dios. Este es el domingo tercero de Adviento. La Iglesia le ha puesto un nombre, su nombre es Gaudete, que significa gozo, porque todo gira en torno a la alegría. Y quisiera comenzar diciéndoles algo que nos enseñó a todos San Francisco de Asís. La alegría perfecta es aquella que sucede, brota, nace, despunta en medio de la dificultad, la alegría perfecta. Bueno, la primera lectura está tomada de la profecía de Isaías y dice el texto, desbordo de gozo con el Señor y me alegro con mi Dios. Y ese desbordarse de gozo en el Señor y alegrarse con mi Dios, pues tiene toda una razón y es consecuencia de la misión del profeta. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para enviar la buena noticia a los pobres, para anunciar el año de gracia del Señor, para libertar a los cautivos, para devolverle la vista a los ciegos. Claro, la misión hace que nosotros desbordemos de gozo con el Señor y nos alegremos con Dios. ¿Por qué? Porque sentirse con una misión le da resorte a la vida. Cuando una persona siente que que no es buena para nada, que no tiene un proyecto, que no tiene una misión, que no tiene un compromiso diario, es probable que se le dé lesne o se le derrumbe su vida, pero nuestra alegría es consecuencia de sabernos con una misión. Todos los seres humanos tenemos una misión, hay que trabajar por discernir y descubrir de qué se trata. El Salmo, pues está inspirado realmente en el cántico del Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Es el cántico del Magnificat en labios de María, la Madre Universal. Y la respuesta a este cántico, a este himno es, me alegro con mi Dios. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Estamos en el capítulo 5 y el apóstol Pablo le pide a los de tesalónica y esta vez a nosotros, en el nombre del Señor, a que estemos siempre alegres, alegres. Estad siempre alegres. Dicen que Colombia, el país desde donde se desprende este video, es uno de los países más alegres del mundo. Y cualquiera desprevenidamente pudiera preguntarse, con tantos problemas, con tantas carencias, con una guerra interna que no cesa, con tanta corrupción, con tantas masacres. ¿Por qué dicen que Colombia es uno de los países más alegres del mundo? Yo, precisamente por eso, porque hemos aprendido a florecer en medio de la adversidad. Yo te invito, te invito a través de este video, de este Consabor a Evangelio, a que seas capaz de florecer en medio de la adversidad. Y esa es la verdadera alegría de lo que te decía ahorita de Francisco de Asís, la perfecta alegría. Bueno, y luego el Evangelio está tomado de Juan en el capítulo primero y dice que surgió que surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Le preguntaron, ¿tú quién eres? Él confesó sin reservas. No soy yo el Mesías. Le preguntaron entonces, ¿qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Y le dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado, ¿qué dices de ti mismo? Él contestó, yo soy la voz que grita en el desierto a llanar el camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías, entre los enviados había fariseos y le preguntaron entonces, ¿por qué bautizas tú si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Y Juan respondió, yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, al que viene detrás de mí y al que no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Yo creo que debe ser una gran alegría tener claridad de lo que somos y saber quién es el Señor. Yo creo que de ahí se desprende una gran alegría que se conjuga con lo enteramente divino. Saber quiénes somos. Así como decíamos ahorita, una alegría que se desprende de saber cuál es nuestra misión en este texto de Juan, donde se le pregunta al bautista quién es. Y él responde, yo no soy la luz, soy testigo de la luz. Y yo bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Osho, que todos conocemos que es un gran meditador y un gran maestro espiritual del oriente. Dice que Juan es agua que desciende y Jesús es fuego que asciende. Y Juan bautiza con agua, pero Jesús bautiza con fuego. Un fuego que transforma, no un fuego que destruye, sino un fuego que transforma. Yo creo que vale la pena todos los días enamorarnos más de la persona adorable de Jesús, que con su Espíritu nos transforma, nos enriquece, nos ilumina, nos calienta. Hablemos en este consabor evangelio de la alegría, de la felicidad. Hay un libro del Dalai Lama que se llama el libro de la alegría, que es del Dalai Lama también y del cardenal anglicano, el arzobispo anglicano, Diamond. Es una experiencia muy linda podernos centrar en esos dos textos, el arte de la felicidad y el libro de la alegría. Digamos varias cosas que nos pueden ayudar en nuestro crecimiento humano y en nuestro desarrollo integral y en nuestro ascenso espiritual. Primero, cuando se carece de disciplina interna, no importan las posesiones o condiciones externas, ya que éstas nunca proporcionarán a la persona la sensación de alegría y de felicidad que busca. Cuando se carece de disciplina interna, ya no importan las posesiones externas, porque éstas, las posesiones externas, nunca, escúchame, nunca, proporcionarán a la persona la sensación de alegría y la felicidad que busca. Y tengámonos un momento para que hablemos un poco de la disciplina interior. Vamos a decirlo de otra manera, si los bienes materiales no están enmarcados en el contexto de lo entrañable, esos bienes materiales no tienen razón de ser. En vez de favorecer cualquier proceso de búsqueda, en vez de favorecer cualquier sensación posible de alegría, lo único que hace es desfavorecer. Por eso, contexto de lo entrañable y disciplina interior. Es un llamado que nos hace este, este video, y que nos hace definitivamente, quien nos hace este llamado es el Señor. Construcción de lo entrañable y de la disciplina interior. ¿Para qué? Para que las posesiones externas tengan un sentido y proporcionen algo realmente. Por eso, vamos a decirlo de esta manera, una persona o una cosa que externamente produzca atracción, pero que internamente traiga decepción, no es. Es muy peligroso, por ejemplo, cuando uno siempre refiere su tranquilidad, su seguridad, su alegría o su felicidad a algo material. ¿Y por qué es muy peligroso? Porque nada ni nadie nos asegura, nos garantiza que su material permanezca. Entonces, esa paz, esa seguridad, esa tranquilidad, siempre estará en vilo, en el filo de la navaja. Segundo, purificar la alegría no se trata de ser feliz con cosas materiales o valores superficiales. Hay que ser muy cuidadoso. Estoy hablando a personas comunes y corrientes. No le estoy hablando a místicos. No le estoy hablando a personas con ascensos importantes en la vida espiritual. No, le estoy hablando a personas comunes y silvestres. Y yo me atrevo a decir que desenganchando del tema religioso y entrando más en el tema existencial, trascendental. Entonces, cuando hablamos de purificar la alegría, hay que sopesar si nuestra alegría está dependiendo de cosas materiales o de valores superficiales. Hablemos, ya hablamos de cosas materiales, hablemos de valores superficiales. Un valor superficial, la vanidad. Que no me quiero engordar, que no me quiero adelgazar, que no me quiero arrugar, que no me quiero ver viejo, que no me quiero ver entrada en años. Eso, por ejemplo, es un valor superficial, que hoy tiene una fuerza inmensa en el mundo en el que vivimos. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto más amigos de la estética que de la ética. Como dice nuestro querido Eduardo Galeal, importa más el funeral que el muerto, e importa más el vestido y el traje que la persona. Entonces, sí, hay valores superficiales, como también hay valores profundos. Y un valor superficial es la vanidad. La vanidad es un valor, pero superficial. Superficial. Entonces, cuando uno cifra, ancla su alegría o su felicidad en un valor superficial, yo estoy hablando de alegría y felicidad, pero quiero que me entiendan. Yo sé que hay una diferencia importante, pero se trata más de un tema de semántica, de lenguaje, para que no nos enredemos ahí. Por ejemplo, digo que hay que ser cuidadosos de no anclar la felicidad, la alegría en valores superficiales. Porque entonces, si anclamos la felicidad en valores superficiales, entonces la felicidad se vuelve un elemento también muy superficial. Porque si yo construyo una casa sobre arena, entonces la arena que se viene abajo, que se derrumba, pues también la casa, también la casa. Si hay algo movedizo y yo construyo sobre eso movedizo, también lo que construyo es movedizo. Entonces, arena movediza, casa movediza. Igual, valor superficial, porque anclé ahí mi felicidad, entonces felicidad superficial. Hay que ser cuidadosos, entonces se trata de pensar y de construir la vida sobre valores profundos, no superficiales, profundos. El apóstol Pablo recomienda a que anhelemos los bienes superiores. Tres, voy a hablar del budismo, no importa. Según el pensamiento budista, las causas profundas del sufrimiento son la ignorancia, el anhelo y el odio, lo que llamamos los venenos mentales. Eso aplica también en la vida cristiana. Y si no eres ni budista ni cristiano, no importa, eres humano. Y eso también aplica para tu vida humana. Que seas muy cuidadoso con la ignorancia, sal de la ignorancia, cuidado. Para eso está el conocimiento. Conocimiento de sí mismo y conocimiento de los demás y de lo demás. Bueno, el filósofo decía, solo sé que nada sé. Pero es importante que nos vamos deshaciendo de la ignorancia y entremos en lo que llamamos conocimiento o en otras culturas, despertar, despertar, despertemos. Despertar es conocer, es abrirse al conocimiento. Fijémonos que entre más ignorantes aumenta en nosotros la capacidad de juzgar, de señalar, de acusar y de condenar. Y entre más conocimiento aumenta en nosotros la capacidad de la compasión, de la misericordia y de la comprensión. Entonces, por un lado, la ignorancia. Por otro lado, algo que produce mucho sufrimiento y que se vuelve un veneno de la mente es el anhelo. San Francisco, tú yo creo que ya has escuchado esto, decía, deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. No significa que nos volvamos unos resignados, no, no faltaría más. Y tampoco que nos volvamos unos mediocres y que nos contentemos con lo mínimo, no. No se trata de eso, sino que silenciemos. Esa voz interior del anhelo, del deseo, de las ganas exacerbadas y sobre todo de cosas. Yo creo que hay que aumentar las ganas, el deseo, el deseo, el anhelo, el apetito de esos intangibles que se vuelven esenciales, lo esencial es invisible, solo se puede ver con el corazón. Pero esas ganas, ese apetito exacerbado de cosas, se convierte en sufrimiento. Las ganas se convierten en veneno mental y sabotean, entorpecen la verdadera y auténtica felicidad humana. Entonces, la ignorancia, el anhelo, el deseo. Y el otro es el odio. No odies a nadie. Fíjate, una persona que odia, no puede ser feliz. Donde hay odio, no hay felicidad. No la hay. Y por eso, yo te invito a través de este Consabor Evangelio a que te deshagas del odio. No odies a nadie. No odies nada. Que yo odio este invierno. No, no odies el invierno. Que yo odio este verano. Que yo odio este ruido. Que yo odio esta persona. Que yo odio esta parte de mi cuerpo. No, no odies porque estropeas tu proyecto felicidad. Cuarto, compasión y calidez. La felicidad es una voluntad de abrirse a los demás. La búsqueda de la felicidad hace que tú centres la vida en hacerle bien a los demás. Por eso, la búsqueda de la felicidad no es un acto egoísta, sino un acto de amor. Fíjate, el egoísta no es capaz de ser feliz. ¿Por qué? Porque la felicidad es una voluntad de abrirse a los demás. Hace que centres la vida, no en ti mismo. Te ahogas. Acuérdate, de Narciso, que de tanto mirarse en el espejo que producía ese lago, allí se ahogó. Ahora tú dirás, ay, es que uno debe quererse, sí, pero quererse para querer. Quererse para estar listo, entrenado y querer. Ah, que uno tiene que amarse, sí, claro. Pero amarse para amar. Yo me amo para amar. Yo me respeto para respetar. No es simplemente amarse para amarse o quererse para quererse, no. Ahí nos perdemos en nuestra egolatría y en nuestro egocentrismo. Felicidad tiene mucho que ver con la capacidad de donarse, de darse a los demás. La mayoría, por no decir todas, sino generalizar, de las personas que están en función, de los demás, sirviendo a los demás. Son muy felices. Quinto, alcanzar la verdadera felicidad. Yo digo que la felicidad no se alcanza, ni no que es un camino, pero bueno. Exige producir una transformación en la perspectiva, en la forma de pensar. Eso no es tan sencillo. Cambia de perspectiva, cambia de ángulo. Ponte en el lugar desde donde mejor veas las cosas. Eso te favorece, eso te hace bien. Ponte en el lugar desde donde mejor veas las cosas. Siempre hay que tener una muy buena perspectiva y un buen ángulo para que la fotografía nos quede bien. Para que la vida nos quede bien, es necesaria una buena perspectiva. Siempre aprende a ver las cosas desde su mejor ángulo y desde su mejor perspectiva. Es bueno. Sexto. La felicidad está muy emparentada con la ética, con el buen comportamiento. Somos más felices cuando tenemos un buen comportamiento. Una persona con un mal comportamiento, que roba, que asesina, que miente, que engaña, no es feliz. Pero una persona honesta, que no tiene nada que ocultar, que dice la verdad, que es recta en sus asuntos, está en camino de felicidad. Ética. Felicidad. Bueno, escribir un libro que se llama Ética y Felicidad. Ahí te lo propongo por si lo quieres hacer. Y finalmente, siete, no te compares con nadie. No, no te compares con nadie. La mente compara. Y cuando comparamos, competimos. Y cuando competimos, estropeamos nuestras mejores relaciones. No te compares. Yo creo que va pasando la era de compararnos, para aceptarnos en la diversidad que trae consigo la riqueza. Y está pasando la era de competir, para cooperar. Fíjate en esto. Si tú tienes pareja, y en tu relación de pareja compites, al interior de tu relación de pareja hay menos felicidad. Y si tú tienes pareja y al interior de la relación cooperas, al interior de la relación de tu pareja hay más felicidad. Esto es, con sabor a evangelio. Gracias por aceptar este mensaje, que lo hago con alegría, con paz, y con un profundo sentido de lo humano. A Dios la honra, el honor, al amor la honra y el honor, por los siglos de los siglos. Amén.